Expresó, nos expuso la situación, pero vamos a empezar con una campaña nacional acerca de las lesiones que puede causar la manipulación de los guantes. Esto tiene, vamos a buscar con las autoridades del país que tenga consecuencias legales porque esto puede producir daños a peleadores, inclusive la muerte o daños irreparables para la salud de un peleador. Entonces, iniciamos hoy. No sé si quieras platicar algo de tu experiencia, Mariana, de los guantes manipulados. Pues realmente, digo, nos dimos cuenta hasta la segunda pelea en la revancha que fue cuando uno de nuestro equipo lo mandaron a checar el vendaje, pero nosotros estábamos con precaución en las vendas o algo, cualquier cosa que pudiera suceder por ahí. Nunca pensamos que hubiesen sido los guantes y ya cuando él se dio cuenta que le estaban poniendo los guantes y le tocó la mano, o sea, nada más concretamente sintió el vendaje. Y fue a hablarle al comisionado, en ese caso fue a hablarle a Leopoldo González y ellos dos fueron a hablarle al comisionado para que pudieran revisar los guantes porque se les hizo raro, simplemente que checaran qué era lo que tenían o qué era lo que no tenían porque no se sentía de plano la primera cobertura del guante. Y a mí no me dijeron nada, nada más llegaron con unos guantes nuevos, me quitaron los míos también, nos pusieron, eran rosas con los que íbamos a pelear, nos pusieron unos rojos y vámonos, terminamos la pelea. La chica pegaba duro, no voy a decir que no pegaba duro, la chica la verdad que sí pegaba durísimo, pero ahora me doy cuenta que pegaba duro y luego con esta ventaja, no, pues, o sea, era realmente difícil quizá aguadrontarle un golpe. Yo soy de las peleadoras que nunca había tocado la luna, bendito Dios, y pues ese día la toqué, ¿no? Fue algo, me sorprendí, ya me levanté y dije, bueno, pues, me tocó y así es esto, pero cuando te das cuenta que ellos pueden llevar esa ventaja o quizá que pueda seguir la pelea pero me pueda lastimar de otra manera y pueda tener consecuencias, yo creo que sí, no le echo la culpa yo a Río Togo porque quizá ni ella misma sabía lo que le estaban ayudando o beneficiando con los guantes, quizá la, ahora sí que su gente de al lado, ¿no? El entrenador junto con el otro ayudante fueron los que hicieron esto y los que saben lo que iban a lograr con esto, así es que yo creo que sí se tiene que poner mucha atención, como dices, igual si no pasa, no se dan cuenta, siempre una va con la ventaja o otro chico va con esa ventaja, ¿no? y no se valen, ¿no? Yo creo que aquí arriba del RIN es mostrar lo mejor que tenemos y salir con todas las cosas legalmente haciéndose arriba del RIN sin llevar ese tipo de ventajas. Gracias. Lo que vamos a iniciar ya es algo en plan formal con PECOMBOX, con las comisiones de boxeo del país y a nivel internacional, porque eso sucede aparentemente en diversos países. no creo que sea tan común, porque pues hay un sistema de supervisión importante, cuando son peleas de título hay mucha mayor supervisión y los guantes tienen que ser nuevos. en este caso la...